¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras compartiendo estas charlas, estos momentos de pasión por el deporte y además lo hago todos los días porque me lo paso muy bien. Bien, acabo de concluir el partido entre el Inter de Milán y el Torino, un partido muy raro, muy raro, 4-2 para el Inter, 4-2. Venció un partido muy importante para recuperar sensaciones y más en una semana en la que el Inter prácticamente se juega la vida en la Champions. Partido entre el Real Madrid, un Real Madrid que llegará sin Sergio Ramos, una baja importantísima para un choque estelar. Un Madrid que tiene dos puntos más que el Inter de Milán y el Inter, pues podríamos decir que se juega el todo o el nada. Por lo tanto, este partido era importante para el conjunto de Antonio Conte, para recuperar sensaciones, para llegar al gran partido con una victoria, relajados, evitando polémicas y tensiones en la Serie A. Pero el partido, como os decía, ha sido muy extraño porque durante 63 minutos, 64 minutos, el Inter ha estado francamente mal. Pero mal es que quien no era capaz de hilar jugadas, de crear peligro, era más con el corazón que con la pizarra y con la cabeza. Un Inter que ha sido más de lo mismo como en muchos otros partidos en los que se percibía que los jugadores querían, pero no sabían cómo hacerlo. Y el Torino ha hecho lo que tenía que hacer, esperar, aguardar, controlar y en cuanto podía lanzarse al ataque. El primer gol del Torino llegó en el 47. Primera parte, tiempo de descuento de la primera parte de Zaza. Una jugada y un remate imparable para Jandanovic. Y el segundo gol de penalti en el 62 de Ansaldi. Y en ese momento, con el 0-2, parecía que al Inter se le escapaba el partido. Parecía que, bueno, yo lo estaba comentando, no veo a este Inter con argumentos para remontar al Torino. Pero todo cambió, todo cambió repentinamente cuando apareció en escena Alexis Sánchez y logró el gol en el 64. Alexis Sánchez que ha hecho un gran partido por su actividad, por su implicación, con las carencias del equipo, las carencias que ya conocemos de este Inter de Milán. Hoy Lautaro estaba en el banquillo. Apareció en la escena Lukaku y Alexis. Y Alexis estaba apareciendo por la izquierda, especialmente, entre líneas, buscando crear espacios para que Lukaku se aprovechase de ellos. Ha hecho lo que tenía que hacer. Pero claro, cuando no hay un jugador que filtre el pase, no hay un jugador que haga la conducción, todo, todo, todo recaía en la espalda de Alexis Sánchez y en el juego de Lukaku, que es más vertical, directo hacia la portería. O sea, Sánchez trabajó mucho y muy bien y logró el gol. Ese gol tan importante, el gol más importante para el Inter, el primero, abrir la lata, que de nuevo daba esperanzas al Inter de Milán. A partir de ahí todo cambió, porque el gol de Alexis llegó en el 64. En el 67 llegó el empate de Lukaku. En el 84 un penalti y a Hakimi muy absurdo representó el 3-2 y ya para cerrar el marcador en el 90 apareció en escena Lautaro Martínez y anotó el cuarto gol. Y hacía, no sé si justicia, pero sí que hacía justicia al tramo final del partido en el que el Inter de Milán, el gol de Alexis Sánchez, se ha venido arriba y el Torino realmente no ha sabido cómo controlar las llegadas de su rival. Pero, insisto una vez más, lo hemos comentado en muchos partidos, sí, el Inter en los últimos minutos, en los últimos 25-30 minutos, se ha hecho dueño absoluto del partido, pero no había control, no había una táctica muy definida. Era más buscando el espacio, el jugador que estuviese disponible, un juego vertical con coherencia, pero no había un dominio estudiado, previamente analizado de lo que tenía que hacer el equipo. No, era, somos muy buenos, tenemos que ganar, tenemos que seguir atacando, vamos a jugar muy verticales, muy directos. Si podemos abrir a las bandas, abrimos, buscamos el centro, pero no era un juego con un argumento detrás. Me comprendéis, ¿verdad? Hoy Antonio Conte, como os decía, ha apostado por Alexis Sánchez, para sorpresa de todos. Alexis le ha respondido con un gran partido. Enorme felicitación de Conte a Alexis cuando fue sustituido este en el 80 y pico. Los mejores minutos del Inter de Milán, curiosamente, coincidieron con Arturo Hidal, hoy un poquito más avanzado, Alexis Sánchez y ya con Lautaro Martínez y Lukaku en punta. No es sorpresa para nadie. Ya sabemos que a Antonio Conte este planteamiento no le atrae, no le gusta. Él prefiere seguir con los tres centrales, dos carrileros, tres de la zona medular y dos islas adelantadas. Sabemos que es lo que quiere y él pretende que sean los carrileros los que se sumen al ataque y los jugadores de la zona medular. Pero el paso adelante que ha dado el equipo hoy con Vidal Alexis Sánchez y además Lukaku y Lautaro ha sido evidente. Y hemos visto como, bueno, sin mucho orden y sin mucho control, en 25-30 minutos el Inter de Milán ha despertado. Y entre estos cuatro o cinco jugadores, también con Varela, han desarmado al Torino con llegadas continuas al área de Sirigu, que se ha visto desbordado y que le entraban los goles fácilmente y no podía hacer nada. A ver, a ver, como os decía al principio del vídeo, esta victoria es muy importante para el Inter de Milán porque van a llegar al partido ante el Real Madrid en una balsa de tranquilidad. No van a sentir las críticas que le podrían haber llegado al equipo si llega a perder o empatar este partido. Van a tener unos días de relativa tranquilidad. Van a poder preparar el partido ante el Real Madrid. El partido más importante de lo que llevamos de temporada, es el partido más importante. Les va la vida en la Champions. En caso de perder, en caso de perder el Inter de Milán este partido ante el Real Madrid, se quedaría con dos puntos tras cuatro jornadas. Prácticamente no, creo que todavía matemáticamente tendría opciones, pero Madrid tendría siete. El Monche Gladbach dependería de lo que pudiese hacer ante el Shakhtar, pero entiendo que ya estaría pues tres, tres, estaría ya con ocho puntos. Ocho puntos que, obviamente, ocho puntos, dos, ya le pondría las cosas muy difíciles al Inter, que se debería enfrentar todavía al Monche Gladbach y al Shakhtar. Entendemos que en casa ante Shakhtar lo tendría todo de cara, pero ante el Monche Gladbach en Alemania será un partido disputado. El Madrid tendría que viajar a enfrentarse ante Shakhtar y recibiría en casa a los alemanes del Monche Gladbach. Así que, en ese escenario, Madrid y Monche Gladbach lo tendrían todo bastante sencillo. Así que, Antonio Conte, tras esta victoria importantísima ante el Torino, va a poder centrarse con relativa tranquilidad en el partido de Champions. Y yo quiero ver hasta dónde llega la ambición de Antonio Conte ante un Real Madrid huérfano de Sergio Ramos, huérfano de su capitán. La pregunta es, ¿se va a atrever, Antonio Conte, con el triplete, con el tridente, no el triplete, el tridente? Es decir, Lukaku, Lautaro y Alexis, y por detrás Arturo Vidal, casi, casi como uno más, apoyando a Alexis Sánchez en los sabores de filtrar el pase de esa primera línea de presión. ¿Se va a atrever o vamos a seguir viendo a un equipo cauteloso que le cuesta entrar en los partidos? Y que sí, que cuando ve portería ya se anima y parece que todo es más fácil. Pero vamos a ver qué versión vemos de Antonio Conte en el partido más importante y en un choque que necesita ganar. Ni siquiera le vale el empate. Le vale el empate más que la derrota. Pero con dos puntos tienes que sumar tres para pasar al Real Madrid y prácticamente depender de ellos mismos con la victoria ante el Shakhtar. Veremos qué pasa. Lo iremos comentando, evidentemente, estos días, en las previas de la jornada de Champions. Ya sabéis que cuando hay jornada de Champions, esto es una fiesta. Así que lo iremos comentando mañana y pasado, si hay novedades, cómo avanzan, si hay declaraciones, si percibimos que plantea Antonio Conte o Zidane en el Real Madrid. De momento, victoria importantísima para las opciones del Inter en la Serie A y tranquilidad de cara al partido de Champions. Lo van a trabajar sin las críticas que le podrían haber llegado en caso de haber perdido ante el Torino. Compañeros, compañeras, nada más. Lo dejamos aquí. Gracias, disfrutar, chao.